www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hoy nos une una gran oportunidad también para continuar en esta labor de bien y bien de la sociedad. Hay una planificación que gracias a algunos recursos que han estado rezagados desde 2013 y que no se les podía hacer, pero gracias también a los talentos nuestros, a nuestra gente, hemos logrado tener unos recursos adicionales que estuvieran pendientes y que nos parecían casi imposibles recuperarlos. Señor Alcalde, en total tenemos 553.774.97 que vamos a recuperar, con la ayuda de Dios, hasta noviembre del año 2017. Yo fui contratada específicamente para hacer esta recuperación, ya que como ustedes pueden ver, es una cartera bastante amplia. Todo este procedimiento más o menos me ha tomado entre 4 meses, 4 o casi 5 meses. Se hizo una gestión ante el director del SRI para poder presentar las carpetas acumuladas, porque el SRI acepta solo dos carpetas mensuales. Entonces, como teníamos un total de 30 carpetas, de nada iba a servir que yo haya igualado todo en los 4 meses si el SRI no nos iba a recibir. Logramos a que nos reciban 8 carpetas mensuales, 4 quincenales, al momento tenemos 17 carpetas por presentar. Ahorita lo que es, y le comentaba al señor Alcalde, que deberíamos hacer la gestión o buscar de alguna manera ante el ministerio para que ellos ya nos acrediten. Nada más, solo eso falta, son 15 carpetas, el valor de 284 mil. No quiere decir que ya porque presentamos las 30 carpetas, al siguiente mes nos van a devolver todos los, el valor completo, sino van ellos también de una forma cronológica haciendo las acreditaciones. Son papeles que son negociables de alguna manera, porque se puede pagar con esos documentos, maquinaria, se puede hacer convenios con la banca privada para comprar crédito tributario. Algunas acerturas ya nos dan la herramienta fundamental y asimismo se puede gestionar ante el ministerio de economía y finanzas para que nos coloquen la partida presupuestaria de los recursos. Tres obras que queremos, como es la decisión de esta maquinaria, que tanto bien nos daría y que tanto falta nos hace. Una movilidad es, y así mismo que el municipio adquiera una máquina para abaratar los costos de lo que son de excavaciones y desalojos. Esta máquina estará netamente para servicios públicos en el tema de agua potable alcantarillada. La otra es el tema de la vialidad, que como ven vamos a poner todo, como se dice, la carne en el asador. El recorrido que se hizo son las vías que tenemos en un estudio, como son la Wilfrido Álvarez, José Araujo, Vía Suay, Isauro Rodríguez, Alberto Torres, Leopoldo Peñarrera, Agustín Crespo, José Guaricela, Ricardo Torres, Juan Vintimilla, Vía Azula y Vía Xamanga.